El mismo Santiago Matías, cuando tú escuchas esa expresión de que él es el nuevo Freddy Veras, ¿qué te llega a la mente? ¿Cómo que vamos a ubicarnos? A mí me parece una atrocidad, con todo mi respeto, pero Santiago no es un artista. Santiago no es un compositor, Santiago no es músico, Santiago no es un actor. ¿Por qué? ¿Sabe Dios qué lambón? Y perdóname la palabra, que se oye muy fea en mi boca. ¿Cómo se dio esa primera contratación? Porque no era tío Freddy, tío Freddy es el que me la ponía más difícil. He llorado mucho con Bad Bunny, porque existe. Te dejó buenos dividendos. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va a ser? Al boli no lo conocía nadie, el boli comienza ahí. Pero Sergio Carlos era mi amante. ¿Qué te obliga a apartarte de los medios? ¿Y cómo tú comparas las presentadoras de la época tuya con las de ahora? O sea, que aún teniendo esa trayectoria como la que tú has tenido... No, hombre, lo que le dicen a uno es, ¡ay, esa vieja ya te explotás! Y en aquella época se utilizaba la televisión como una vitrina, como se utiliza en la actualidad. ¿Tú has tratado de intervenir para las situaciones que se han presentado, por ejemplo, después de la muerte del mismo Don Freddy, con el tema de la herencia, el distanciamiento de los hermanos? Amigos de YouTube, bienvenidos. No es una entrevista, será una conversación en la que buscaremos destacar la vida y la profesión de una mujer que llegó a la radio, a la televisión, al teatro, al cine. Encantadora y muy profesional, Ivonne Verasgoico. ¡Guerrero! ¡Y guerrero! Sí. ¡A mucha honra! ¿Cómo estás, Ivonne? Muy contenta de estar aquí contigo, José. El placer es mío, teníamos mucho tiempo tratando de coordinar este encuentro hasta que finalmente se dio. Muy chulo y te felicito por el estudio de televisión que tienes y por el tipo de programa que tienes. Yo no vine aquí a date bombo, pero honestamente hablando, has roto bastantes esquemas con los tipos de programas que llevas, de denuncia, de artistas, lo haces todo con una gran profesionalidad. Te felicito. Viniendo de ti lo recibo con mucha humildad. Gracias. Y más sabiendo la profesionalidad que siempre te ha caracterizado. Gracias. A mí me gustaría saber, vamos a hacer un repaso interesante por tu carrera, por anécdotas también de la televisión. Hay tantas. Por cosas bonitas, por cosas quizás no tan bonitas, y también por todo eso que tú viviste, porque estamos hablando que tuviste la oportunidad de nacer en una familia que tuvo mucha interacción con el mundo del arte, de la música, de la televisión, de la política, que incidía mucho. ¿Qué tú recuerdas de cómo fue tu infancia en la medida que te fuiste desarrollando y comprendiste a la familia que tú llegaste? Bueno, como diría Maridalia Hernández, ¿cómo te explico que tú me entiendas? No, pero de verdad, siempre me he sentido como tan feliz y orgullosa de pertenecer a una familia tan sui generis, porque ha habido de todo, menos mucho dinero. Bueno. Menos mucho dinero. Porque mucha gente cree que el prestigio viene de la mano con ser rico. Sí. Y no es así, porque vengo de una familia honesta. Entonces, sí se tenía el prestigio y se ganaba un nombre y un respeto, aunque no mucho dinero ni nunca nadie robó. O sea, que eso desde un principio tú lo tenías concebido del entorno donde tú creciste. Totalmente, totalmente. La honestidad, el trabajo, pero al mismo tiempo mucha diversión. Diversión por la cantidad de artistas y de cosas interesantes que hacíamos. Yo creo que una de las personas que básicamente me alimentó, me fomentó el hecho, por ejemplo, de la actuación fue mi abuela paterna, Angelina Goycomorel, madre de mi papá y de tío Freddy. Y ella estaba más adelantada a su época. Por ejemplo, yo chiquita, yo era su única niña, la única hembra de una familia donde ella tuvo cinco hijos. Y yo fui la nieta, la primera nieta y niña. Muy complacida. O sea, que yo era la niña. Ya tú sabes. Entonces, yo me sentaba a jugar con ella, por ejemplo, y me decía, vamos a jugar hoy a la caperucita roja. Y me buscaba un pañuelito rojo y una canastica con galletitas. Y yo le decía, bueno, abuelita, pues entonces acuérdate en la cama que tú eres... Me decía, no, ese papel es muy aburrido, yo soy el lobo. Óyeme. Ella era así. Y actuaba, me ponía a leer en voz alta, trabalenguas. Oye bien. O sea, que desde ahí... Y cosas difíciles de pronunciar. Cuando yo, por ejemplo, no pronunciaba una cosa bien, me la ponía a repetir, pero siempre dentro de un juego. No era de que repétalo, esto. No, no, no. Porque no era... Sino que aprendía jugando. Era jugando. No era de la forma de esta autoritaria. No, para nada. Y repetitiva, donde los niños se cansan y terminan haciendo todo lo contrario a lo que le pide el tutor. Porque la educación no puede ser una dictadura. La educación no puede ser aburrida. Debe ser divertida. Claro que sí. Inteligentemente hablando. En la casa de mis abuelos, por ejemplo, ¿qué se jugaba? Se jugaba monopolio, se jugaba pelota, se jugaba... Pero se jugaba siempre este juego que se llama escravo. De hacer crucigramas. Ah, sí. El escravo. Sí, sí, sí. Con un larus al lado. Eso te da una cultura general amplia. Mi amor, era con un larus que uno jugaba. Conocimiento de muchísimos temas. ¿Qué significa tal palabra? La palabra tal significa esto, esto, esto. Se escribe de tal manera. Entonces, eso se te va quedando a través de la vida y a través de tu crecimiento. En cuanto a los artistas, que si Charitín llegaba, que si la boda de Charitín y Elín, que fue en el Clunaco aquí, me acuerdo. De todo eso, o sea, de la misma presencia también aquí venían artistas como José José... Pero mi amor, en casa de Tío Freddy, cuando estaba casado con Tía Luchi, que en paz descanse, yo todavía le digo Tía Luchi porque toda la vida es la vida de pequeña. Sí. Él tenía una casa en Arroyo Hondo, como en Arroyo Hondo era Monte y Culebra, que nada más habían como cuatro casas. Cuatro. Sí. Que nadie quería irse por ahí. No, que cuando uno cogía para Arroyo Hondo, nosotros que vivíamos en Gascuay, uno se despedía. Era como salir al interior. Bye, bye. Un pañuelo amarrado y un video al pasaporte mínimo. Y entonces íbamos allá y yo chiquita, me acuerdo de nueve años, de ocho años, abrí la puerta de un saloncito de música que tenían ellos allá en la casa para recibir a los abiertos. Ven, mija, para que conozca a Marco Antonio Muñiz. Ven, para que conozcas a, qué sé yo, a cualquier, a Rocío Jurado, mira, ella es Rocío Jurado. Y yo, ¿qué hay? Óyeme. Sí, porque yo era una niña, yo no sabía bien Rafael de España, tocando guitarra y cantando flamencos ahí. Oh, Dios mío, ahí como si nada. Como si nada. En una camaradería sin la formalidad que caracteriza a esos artistas. Nada, nada, sentado Dani Rivera cantando con una guitarra, sentado en el piso, medio hippie, en esa época, con un afro que tenía. O sea que yo tengo muchos recuerdos de eso y crecí dentro de ese ambiente. Independientemente de las visitas que le hacíamos a mi tío Carlos, Carlitos, yo le decía a tío Carlitos, era Carlos Rafael Góico Morales, que ya era otro a onda porque era la política. Sí. Entonces, por ahí uno oía a tío Carlitos que hablaba en un lenguaje cervantino, muy fluido. Y yo decía, pero es que yo no estoy entendiendo lo que dice tío Carlitos. Mira, muchacha, no le falte respeto. Pero en qué momento tú comprendes el contexto ya que tú dices, oh, pero espérate, o sea, yo tengo la oportunidad aquí de catapultarme, de crecer, porque yo tengo aquí todas las piezas que cualquiera quisiera para alcanzar el éxito. Bueno, en la adolescencia, ya graduada del colegio, yo decido estudiar psicología clínica. Y entonces entro en la UNFU, estudio psicología clínica, mi papá feliz, porque papi como psiquiatra. Le siguió los pasos. Decía, caramba, vamos a poner un consultorio juntos, qué sé yo, pero después, buscando trabajo, porque yo quería trabajar, yo estaba muy jovencita, y no lo necesitábamos, pero yo quería sentirme útil. Y yo busqué un picoteo los domingos en el Gordo de la Semana con tío Freddy. Óyeme. Y yo lo ayudaba en producción. Sí, elaborando chuletas y demás. Chuletas, llevando un libreto allí. Y cuando eso, el productor del programa era Carlos Vaz. Don Carlos Vaz, ¿te acuerdas? Sí, claro. Claro, que en paz descanse también, con quien aprendí mucho. Y recuerdo entonces que ahí yo iba los domingos y me pagaban la fabulosa suma de 200 pesos. Óyeme, pero era una buena. Pero ese era un dinerito. Era muy bueno en aquella época. Estamos hablando de en el 83, 85. 83, por ahí, exactamente, 82. Y yo iba los domingos, trabajaba ahí, y después poco a poco me fui entusiasmando con el medio. Aparte de que tenía muchos padrinos. Porque no era tío Freddy. Tío Freddy es el que me las ponía más difícil. Me lo ponía en China. Tuviste otros padrinos. Milton Peláez, Cecilia García, Socorro Castellano, con quien aprendí muchísimo. Estrella en la comunicación. Yo estaba rodeada de gente que me tenían a cariño, a precio, y al mismo tiempo, pues, tuve la oportunidad de ir de la mano de ellos. Pero con razón, entonces, tú tuviste la oportunidad de avanzar tanto. Porque al tener tantos maestros, cualquier expresión, cualquier cosa que tú pudieras comunicar, inmediatamente recibías una corrección de lugar. Una corrección o lo que fuera. Pero, eso es cierto, pero, te voy a decir algo, José, hay todo eso que tú dices, pero, yo digo que hay tres cosas en la vida que tú las debes de tener para poder desarrollar una carrera, la que sea. Limpiar zapatos, ser político, ser ingeniero, veterinario, o artista. Y son tres cosas. Preparación, disciplina y talento. El talento no se estudia. Para nada. El que no tiene talento, por más que hubiera estado rodeado de lo que fuere, no, da para eso. Y yo me acuerdo que, Freddy Vera me lo dijo una vez, me dijo, mira, tú eres mi sobrina, yo cambiaba los pañales chiquita. Cuando yo me fui a Madrid, que tú acababas de nacer, cuando la revolución, que salí huyendo. Todo eso. Pero, si tú no das para esto, el primero que te lo va a decir soy yo. Porque no te voy a hacer un daño. O sea, y se lo agradezco. Claro, no, y aún siendo familia, se entendía que por ser familia, podías tener cierto favoritismo. Pero si él tenía esa visión, estaba muy claro de que no te quería hacer un daño. Y mucha gente creyó, incluso periodistas de este país, que todavía siguen ejerciendo a quienes, lo respeto mucho, que decían, no, Ivón, está ahí porque sobrina es Freddy. ¿Te hizo daño esa clase de comentario? Sí, sí, a veces sí. Y reflexionabas y llegabas a tu casa pensando en eso. Claro. Incluso cuando yo me independicé, que me fui de punto final, hice mi programa Buenas Noches Ivón en Telemicro, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Y de ahí entonces fui a Colorvisión. Ahí comenzaron a surgir las nominaciones, más obras de teatro, maestrías de ceremonia por un tubo, como decimos aquí en Buen Dominicano. O sea, de todo. Porque siempre había un grupo, no todo el mundo, por Dios, pero habían personas que creían que como yo estaba bajo la sombra protectora. Y yo decía, pero ¿por qué lo piensan así? Porque si yo no diera para esto, no estuviera aquí. Claro, se trataba de comentarios inmerecidos porque bajo el entendido de que esa gran figura de Don Freddy eclipsaba todo lo demás, se entendía y por la misma familiaridad entonces creían que era eso. Exacto, que creían que era eso. Sin analizar el trabajo que tú estabas haciendo. Y sin profundizar en algunas cosas incluso, y eso te lo puede decir ya, mi querida hermana y amiga y compañera de trabajo, por muchísimo tiempo, yo ganaba menos que Yagna al principio. ¿Dentro del mismo equipo? Dentro del mismo equipo y haciendo lo mismo y con el mismo horario. Y después de un tiempo fue que a mí me pusieron a ganar más o menos un dinerito cómodo. ¿Y en qué momento tú te enamoras de los medios de comunicación? Porque estamos hablando que tú empezaste de una forma empírica. Como casual, empírica. Entonces después estudio publicidad y comunicaciones, o sea, después de la psicología, ya yo era músico porque yo estudié arpa clásica en el Conservatorio Nacional de Música. Y había como una, también esa formación musical que te hace como abrir más los sentidos. O sea, yo me considero que soy muy sensible. Yo oigo una canción y me erizo. Un piano y un violín te ponen a llorar. Y me erizo, exactamente. Como he llorado mucho con Bad Bunny. Sí. Porque existe. Pero bueno, no entremos en ese tema. No, no te preocupes. Podemos transitar por la vía que tú quieras. Conmigo tienes plena libertad de expresarte. Ok, qué bueno. Me encanta eso. Aquí yo no pongo límite porque, como dije al inicio, se trata de una conversación más que de una entrevista. Entonces, en ese instante, es que ya finalmente después de transitar hacia estudiar publicidad, es que tú entiendes que debes seguir por la vía de la comunicación. Claro que sí. Cogí algunos talleres de teatro. Cuando comencé con el teatro, que me llamaron. Me acuerdo que la primera persona que me abrió las puertas del teatro y que me llamó porque estaba produciendo una obra de teatro, iba a ser en la sala principal del Teatro Nacional, fue Karina Noble. Y Karina es una estrella. Y a partir de ese momento ya tú dijiste, este es mi mundo. Me enamoré del teatro. A mí me dijeron, mira, el teatro es como una droga, en el buen sentido de la palabra, obviamente. O sea, eso te embriaga. Y uno se puede sentir nervioso. Yo estaba, en la primera obra que yo hice, siempre me pongo así también, como quiero. Eran los nervios y temblando. Pero desde que uno sale a ese escenario, se te va todo. Y la famosa cuarta pared, que es el público, ya está ahí. Y tú le das para allá. Claro. Y ese primer pago, fuera de la familia, fuera de Don Freddy, con Freddy Punto, ¿dónde se dio esa primera? No, punto final. En con Freddy Punto yo no estuve nunca. ¿Cómo se dio esa primera contratación? ¿Y cómo tú la recibiste a nivel profesional? En Telemicro, cuando nos llamaron, que ya, punto final, estaba ya como en un momento de que casi, casi estaba cerrando, después de una década. Entonces, tuvimos la oportunidad de que Gómez Díaz nos llamara. Se me ofreció el abrir un programa mío de televisión y que se me iba a apoyar económicamente desde el canal, en ese momento. Sí, apoyado por el mismo canal. Aparte de un programa de humor que se comenzó y fue un fracaso. ¿Cómo se llamaba ese programa? TVhumor.com. ¿Qué tiempo duró? Dos días. ¿Qué? No, no tanto como dos días, pero duró muy poco. Duró muy poco. Eran Felipe, Cuquín, Nani Peña y Kenny. Y yo era la presentadora. Sin embargo, el programa ahí no funcionó. Para que tú veas cómo son las cosas. No hubo forma de que conectara, porque el público es totalmente distinto. Es distinto. Y ellos también habían fomentado otro humor que era un poquito más popular. Sí, sí, sí. Y en el caso de ustedes hacían ya otra clase de contenido. Exacto. Y ahí no funcionó. Sin embargo, buenas noches, Ivón. Sí funcionó el programa que ellos se fueron del canal. Yo me acuerdo que cuando yo me iba de punto final, yo fui y hablé con mi tío. Me reuní con él en su despacho, así como estamos tú y yo. Y el escritorio es el medio. Y yo le dije que me habían llamado, que me estaban ofreciendo más dinero y otros proyectos. Así mismo. Yo tenía que decírselo porque él lo iba a saber. Claro. Lo único que no me gustó fue que le dijeron que yo había firmado un contrato antes de hablar con él. Y eso siempre fue mentira. Lo digo públicamente porque ahí están Felipe y Cuquín y toda esa gente que me pueden, o sea, que saben la verdad. Sí. Y el mismo Gómez Díaz. O sea, yo después que entré a Telemicro, entonces fue que me pusieron en una nómina. O sea, no fue con un buen dinerito, pero era en una nómina. ¿Cómo ella siempre ha tratado de pagar bien a sus tales? Sí, sí, sí. Además, siempre me ha tratado y siempre me trató como una reina. Yo no me puedo quejar con él. Nunca me he quejado. Siempre ha sido un caballero. El señor Gómez siempre fue un caballero, incluso hasta cuando me fui de allá. Se despidió con besos y abrazos. Y todavía a la hora de que yo lo llamo, me dice, ¿cuándo tú te vas a venir a tomar un cafecito? Porque él todavía mantiene ese vínculo afectivo. Sí, 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 sí. Un señor sumamente agradable a sus hijos y toda la gente de allá. Pero eso es muy bonito. Eso es muy chulo. O sea, que se mantenga esa parte, porque a veces la relación con los dueños del medio, a veces como muy fría. Para nada. Muy distante. Nunca he tenido ese problema, ni con José Miguel Bonetti tampoco. Estuve en Antena Latina por un tiempo, con Grandiosas. Muy buen proyecto. Que fue un proyecto chulísimo. Con Sabrina Gómez. Sabrina, Karina y yo. Y Karina. Sí, ahí estábamos. Tuvimos tres años en eso. Estuve en Perdón en la Hora también con Roberto Ángel y con el equipo de Color Visión. ¿Qué tiempo hiciste? ¿Tres o cinco años? Tres años y pico fue en Perdón en la Hora. Eso fue antes de Grandiosas. Claro, porque eso era fuego, porque ahí se hacían unas entrevistas que todavía yo entro y consulto. Sí, hay algunas cosas. Pero yo no estaba en la época de las entrevistas en la cama. No, no de las otras. Cuando estaba Tiro Limpio, cuando lo hacían las demás. Ah, exacto. Cuando yo estaba, fue cuando el boli comenzó. Al boli no lo conocía nadie. El boli comienza ahí. Ahí fue, recuerdo sí, que lo invitaban a participar. Lo invitaban. Él le daba un micrófono momentáneamente para que lo opinara. Y el boli, como que hacía sus intervenciones, comenzó a caerle bien a la gente. Y mira dónde está, diputado, boli. Claro. Manifiéstate. Le ha ido muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Yo me alegro mucho por él. También tienes participaciones en telenovelas, en Trópico. Hice Trópico con José Luis Rodríguez, el Puma. Óyeme, cuando a mí me llamaron en la producción de Luis Llosa, que fue el productor que vino con la gente, con todos los peruanos y los mexicanos aquí, me mandan a llamar con una persona del casting de la telenovela. Yo pensaba que era un relajo. Yo dije... Una lata, creía. Esto es un relajo, sí. Yo dije, esto es un relajo. Pero confirmo que sí, que era cierto, que me estaban llamando a un casting. Entonces, para ser la esposa del Puma. Oye. Yo no sabía con quién era el protagonismo de la novela. Voy, conozco a Luis Llosa, me hacen una prueba, me ponen a decir unas líneas, porque entonces yo era la antagónica de la novela. Yo era mala. Un papel maravillosamente divertido. Porque las buenas siempre se pasa la novela entera llorando. Toda la vida una jovencita que era como modelo, que se había casado con un hombre rico. Ah, exactamente. La misma esquema de todas las novelas. Y yo era la terrible. Y esposa de este hombre, que era también otro bandido, porque, muchacho, era una historia así, bien novela. Cuando voy a donde Luis Llosa, me hacen una serie de preguntas. Él le gustó, como yo le hice el casting. Y me dijo, bueno, pues yo quisiera que tú aceptaras nuestra oferta de tanto, 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 por tanto tiempo, ratatá. Vamos a durar tanto tiempo grabando. Tantas filmaciones. Puede alargarse un poco por asuntos de tiempos o de locaciones o de cosas, pero tú vas a ser la esposa de José Luis Rodríguez. Digo yo, el Puma. Y me dijo, sí, el Puma. Digo yo, ay, sí, pero yo acepto. Hasta por proyección lo hacía. Ay, chulísimo, José Luis. Un hombre profesional. Imagínate, yo lo veía haciendo novela yo chiquita, señores, con esta muchacha, ¿cómo era? Y que fue también el autor de muchas de esas canciones, de esas telenovelas que fueron éxitos. Voy a perder la cabeza por tu amor. Sí, sí, sí. Con Johanna Rosali. Sí. Hacía él ese. Esa novela, yo no sé si, o él cantaba el tema, yo no sé. Pero yo cuando me vi que yo iba a ser la esposa del Puma, yo me besé con él. Ay, Dios mío. Ay, nos dimos un beso tú, pero no fue de verdad. O sea, muy ensayado. No, no, no. Él me dijo, no te preocupes, chica, que yo te enseño. Yo sé de esto. Digo yo, no, yo sé que tú sabes de eso. Pero no, no, muy profesional. Sumamente chula. Y trabajamos un buen grupo, dominicano, porque estaba Memo Cortines, estaba Núñez. Sergio Carlos también. Sergio Carlos. Pero Sergio Carlos era mi amante. Sí, sí. En la novela. Y Sergio decía, oh my God. Pero actuaba bien, actuaba bien. Sí, Sergio muy bueno. Actuando. Sí. Y entonces estaba Sergio, estaba Memo Cortines, que era hijo mío en la novela. Oye bien. Sí. Nurín Sanjay, que en paz descanse, mi querida Nurín, que era muy buena actuando. Excelente. Era Nurín. Bueno, era un grupeno. Era un buen elenco. Oh, sí. Georgina Duluc trabajó en esa novela. De actrices y actores de la República Dominicana. Actrices, actores. Y venezolanos. No, peruanos. Y habían dos mexicanos. Ok. Ah, pero sumamente bien. Pero era buenísimo. Por eso era para internacionalizarla en Latinoamérica. Y te dejó buenos dividendos. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va a ser? Pero todavía se sigue presentando esa telenovela. Ya tuve. La firma, ¿cómo se daba? Eso era ya firmé por grabación y no había una participación futura. No había un contrato de X cantidad de dólares. Porque eran dólares. Pero bien. No eran dólares. Porque es una cuestión internacional. Ellos no van a venir aquí a pagarnos. ¿En dinero peruano o dominicano? No, no, no. No, era en dólares. Pero muy bien. Pero, bueno, yo saqué un carro nuevo, sí. Óyeme. En ese momento. Pero el pago fue bueno. Sí, fue un buen pago. ¿Un carro del año? ¿Qué carro era? Un carro, un Mazda 6 del año, nuevecito de cadena, que lo saqué de Viamar. En 1995, 1994. No, eso fue en el 2006. No, pero muy bien. Ya para esa época sí. O sea, estaba muy bien. No, estamos hablando del 2006. Hijo de la novela, ¿qué? 94. Muy bien montada. Sí, yo salí, por lo menos me compré mi carrito. Salí del otro, que tenía, que ya estaba. Y me quedaron unos chelitos. O sea, que no fue que me pagaron mal, pero tampoco. Es que para yo resolver mi vida. No para que tú te quedara como quien dice, bollando. No, hombre, mi hijo. Lo único que deja eso es la política. Claro, la política de este país. O bajarse a trabajar la vida entera. La vida entera. Exacto. ¿Y en tu caso de qué tú estás viviendo en ese instante? Bueno, yo trabajo en, hace 10 años que estoy en el Departamento de Prensa y Comunicaciones de INAPA. Muy bien. Un trabajo sumamente interesante. El trabajo que se está haciendo en esta gestión ahí, no es porque yo esté ahí. O sea, me consta que Wellington Arnault está haciendo una muy buena gestión. Y muchas críticas que se sirvió al principio, ¿eh? Sí, claro, y sobre la manera en que él mismo fue designado. Que si no, que si va a saber, óyeme, ha dado un palo. Ha sido un buen técnico. Sí, de verdad que sí, un buen administrador, cumplidor con sus empleados, hasta más no poder. Trabajadorísimo. Y no porque yo esté ahí. O sea, eso se siente y se ve. Sí. Pero aparte de eso, fijo, yo quisiera estar en medios de comunicación. Estoy viendo a ver de qué manera. Evaluando. Y evaluando. Pero ¿qué te obliga a ti entonces a apartarte de los medios? La misma dinámica propia, nueva, de los nuevos negocios. En parte sí. O tú quisiste alejarte directamente tú, tomando la decisión. Yo me quise alejar luego de un programa de radio que estuve haciendo, no porque me fuera mal ahí. Sí. Estuve haciendo radio, que fue una muy buena experiencia junto con Roberto Cabada y Ramón Colombo. Muy buenos. Que son muy buenos y aprendí muchísimo ahí también, que era un programa más bien de actualidad, de opinión pública. También había política, obviamente. O sea, una serie de cosas que me interesan y que yo al volver a los medios, esa es la onda como que me interesa. O sea, que ese programa fue útil para ti. Fue muy útil. Entonces ahí vino el trabajo de... Ya, directamente en el Estado. Directamente en el Estado. Que fue una cuestión casual, que me llamaron porque yo podía ayudar en asuntos de relaciones públicas y todo por mi carrera. O sea, por carrera, no por política. Y las maestrías de ceremonia, ¿las sigue desarrollando? Sí, eventualmente, eventualmente. Pero me hace falta estar ya más en la palestra de nuevo. Es necesario. Y ofrecer lo que sé y lo que uno va aprendiendo. Todo el talento, todo el potencial, toda la historia. Hay muchas, muchas, muchas historias y muchas cosas. Una cosa que me faltó decirte fue, volviendo un poquito atrás a mi renuncia de punto final, que Freddy Vera no me habló por tres años. ¿Por qué? Porque yo me fui. Porque él era malcriado. ¿Tres años de silencio? No enemigo, pero no me... ¿Y cómo entonces? Volvimos a reunirnos porque somos familia. Sí. Pues la sangre pesa. Claro, hombre, pero se puso... Y de esas... Porque alguien le metió en la cabeza que yo estaba... Que yo había firmado un contrato antes de hablar con él, lo que te iba a decir. Lo que pasa es que cambiamos el tema. Sí. Alguien le metió en la cabeza eso. Eso, y era mentira. Y él se sintió... Después se dio cuenta. Él se sintió traicionado por la confianza. Por mí. Y más también que tú eres su... Su sobrina. Su ahijada también. Ahijada no, sobrina. Sí. Sobrina, sobrina, directa. Directo. Hermano de mi papá. Claro. Y un tío muy cercano, desde chiquitica. Entonces él se sintió parece que mal. Nunca me lo dijo después. Pero él era como... Era malcriadoso. Porque él tenía sus pulgas. Sí, él tenía sus... Sus malas pulgas. Sí, sí. Que a veces se pasaba. A veces se pasaba más de la cuenta. Sí. Pero de ese... De ese Don Freddy, de eso que tú viviste junto a él. ¿Qué tú recuerdas de esos camarinos que ocurrían? Ay, muchachos, cuánto cuento. De parte de esas anécdotas. No, no, no. De cómo era todo eso, tras bastidores. Habían veces que Yagna y yo no podíamos hablar de los ataques de risa que nos daban. Ay, Dios mío. Que el maquillaje se nos corría. Sí. O sea... Porque detrás de cámara había otro programa más interesante. Ay, era que se gozaba. Mira, había unos papelitos con plebería. Ay, Dios mío. Con dibujos... Sí. Con dibujos pícaros. Muy bastante. Que hacían los muchachos, Felipe, Kukín y todo. Sí. Y lo tenían en los bolsillos. Entonces, nosotros en el aire, en vivo, programa en vivo. Una vez, Kukín le dio un papelito de eso a Yagna. Mira, Yagna. Para que lea esto en el aire, que es una cuestión de una sangre. Oye. Y Yagna muy... Ay, sí, ven un momentito, amigos, que vamos a... Guay, dijo, y votó el papel. Pero eso era una cuestión interna. Solamente lo sabíamos nosotros. Con Carlos Almanzar también, que fuimos muy buenos. Sí, muy buenos. Excelente, Carlos. Uno de los grandes. Somos muy amigos. Incluso yo hice radio hace poco. En un programa que estaba hace poco. Sí. Con Carlos Almanzar, que lamentablemente no seguimos. Por asuntos económicos. Sí. Pero no fue muy bien. Se llamaba Concierto Sentido. Ahí en Estación 97.7. Sí. Estábamos haciendo el programa, pero bueno, ni modo. Pero desde ese tiempo, de esa época, donde no había como tanta maldad. Y como que no había tanta competencia. No había tanta, ¿no? Ni tantas zancadillas. Exacto. Las habían de parte de quienes querían ponerla. Sí. Pero hoy en día, con estas redes sociales, José, y con todo este veneno que la gente tira, que sí. Bueno, las veces que yo trabajé con mujeres en televisión, que era la gran mayoría de las veces, porque mira, con Yagna, Yagna y yo somos como hermanas hoy en día. Y con Yagna yo trabajé 10 años. Mira, y tú te llevas bien con ella. Sí. Y ustedes nunca han peleado. Porque siempre hay gente así. Siempre que está fomentando esa división. Cuando yo estaba en Perdón de la Hora, trabajaba con Linda García, que hoy en día somos hasta medio parientes, porque está casada con un primo hermano mío. Sí, sí, sí. Con Carlos Julio, verás, Góico. Claro, linda, sí. Exacto, Linda García. Y tienen una niña que es más linda que ella. Más linda todavía. Ay, qué cosa más linda. Lindísima sería. Lindísima. Y estaba María del Carmen Hernández. Excelente. Que somos amigos. Nunca tuvimos un cine y un no. O sea, siempre. Siempre. Y todavía en la Hora. Con Karina y Sabrina ni hablar. Y fueron varios años también trabajando juntas. ¿Y cómo tú comparas las presentadoras de la época tuya con las de ahora? ¿Qué ha cambiado? Que se quitan los maridos. Se meten una con la otra. Viven acabándose, chismeándose, poniéndose zancadillas. Pero, claro, eso es de gente con cierto nivel. Y en cuanto a la profesionalidad, ¿se pudiera decir que se ha perdido? En mucha gente, sí. Hay gente que te dicen en televisión, haiga. Y estaba, ¿no? Y abrido. Y abrido. Y políticos también. Sí. ¿Eh? Y entre paréntesis. Hay uno famoso que dice, hemos abrido las puertas del partido. Abrido las puertas, sí, señor. Y entre paréntesis. También, o sea, que no saben, no han leído. Yo creo que ni un libro de Coquito. Ahora, se han hecho toda la cirugía del mundo. Y tienen esos senos preciosos. Y tienen esas caras con unas inyecciones. Que cuando tengan la edad de uno, con todas esas inyecciones que se están metiendo ahora, van a aparecer, mira, a la señora que pedía dinero ahí en la chulcha. Sí. Ay, Dios, perdóname. Es verdad, sí. A eso que se van a aparecer. Sí, se han ido transformando. Que sigan inventando. Entonces, eso es lo que tienen. No digo que todas, pero hay una gran mayoría. Que una paginita para la izquierda, no la han leído, mi amor. Y se han acercado a ti para alguna consulta, para alguna orientación. Nunca. Tampoco. O sea, que aún teniendo esa trayectoria como la que tú has tenido. No, hombre. Lo que le dicen a uno es, ay, esa vieja ya está explotada. Ya está de pasar. Así es que dicen eso. La mayoría dicen eso. Esas viejas ya están explotadas. Sí, porque esto es un país donde desecha su gente. Desecha la gente que ha... Exacto. Donde cuando tú ves que no se le da el respeto a la población adulta mayor. Exacto. Ahí tú evalúas el desarrollo de un país. Y así es, José. Así mismo es. Y lamentablemente, yo no lo digo por mí nada más. Lo digo por toda una serie de artistas y de gente que le han aportado a su país en muchísimas áreas y la misma juventud o la misma gente un poco más jóvenes que ellos, porque no estamos hablando tampoco de tinellitas. Sí. Y mujeres que son bastante rejugadas para la edad que tienen. Que yo en la vida personal de nadie me meto, pero no valoran eso. Para nada. O sea, ay, yo una vez oí a una muchacha hablando con otra en un sitio, en un salón creo que era, yo tenía una mascarilla. Me estaban haciendo una cosa de la piel y me dejaron una mascarilla puesta en lo que me secaban el pelo. Y estaban oyendo lo que estaban diciendo. Porque esas mujeres, mira, Yagna, Ivón, mencionaron mi nombre y yo... Calladita. La peluquera mía me hacía así, de que por el hombro. Digo yo, cállate. Dije, yo no estoy aquí. ¿Para oír? Sí, sí, sí. Yagna, Ivón, qué sé yo cuánto. Todas esas son una vieja explotada. Y esas mujeres no van para nada. Tú las paras frente a una televisión y eso pasa vergüenza que van. Ay, Dios. Así. Cuando a mí me quitaron la mascarilla. ¿Qué tú le dijiste? En el salón que ella me dio. Esa muchacha se puso, a mí me dio hasta pena como verde olivo. Ay, Dios santo. Y yo le dije, no te preocupes, mija, que yo te oí. Ahora, yo me imagino que a lo que tú te estabas refiriendo era a todas las operaciones que tú tienes hechas, que yo no tengo. Ahora, lo que hay aquí arriba. Es que no se documenta. Tú la ves que a veces repites la misma frase para presentar a la misma gente. Es lo mismo. Tienen un vocabulario de 100 palabras. A veces, bueno, el mismo vocabulario de honguito, más o menos. Sí. O me pasé. Sí, yo recuerdo una que siempre decía, y ahora vamos a presentar al capitán de este barco. Ay, Dios mío. Ay, sí. O si no, que se paran al lado, una de la otra, ponen una música atrás, entonces se paran con la manita así. Sí, sí. Y un baile propio de ese movimiento. Ah, pero cuando mueven entonces la cosita y la... Ya hay todo lo demás. Ya hay entonces todo lo demás. Entonces ahí se ganan su dinero. Ahí se ganan el dinero. Y en aquella época se utilizaba la televisión como una vitrina, como se utiliza en la actualidad, en el sentido de que muchas mujeres, y es de público conocimiento, lo que querían era simplemente salir en televisión para detrás de cámaras, venderse, mercadearse y prostituirse. Sí, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que se hacía de una manera un poco más... Más discreta. Discreta. Menos abierta, menos fuerte. Porque acuérdate que en el 2002, 2003, fue que explotó la época de las megadivas. Sí. Y de eso hace 20 años. Los calendarios. Y de eso hace 20 años. Las presentaciones en altos de chabón. Exactamente. Acuérdate que eso hace 20 años ya. Sí, de eso hace 20 años. ¿Le hizo daño ese movimiento de las megadivas? ¿Le hizo daño a la televisión? Bueno, a la televisión per se, no. Yo creo que a ellas, de cierto modo. Porque a la televisión, como tal, no había tampoco tantos canales. Sí. No había... El pastel no se tenía que dividir en tantos pedazos. Como ahora. O sea, a nivel de publicidad y etcétera, etcétera. Antes había programas más o menos. Pero eso fue un intento fracasado de renovar, quizás, las presentadoras, la imagen. Mira, yo no sé si fracasaron. De mercado de mercadea. Sí, porque a excepción de, por ejemplo, de una Mariela Encarnación que inició con ese grupo. Y Evelyn Díaz. Y Evelyn Díaz, pero la mayoría no... Después del reto eran la candelada. Claro. Era como un tiri, 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 tiri. Estaban en todas. Sí, sí. Sí. Pero, bueno, sí, en cierto modo sí, yo creo. Pero algunas sí se destacaron después de esas mismas. Sí. Porque eran como un grupitico. Otras se desaparecieron. Pero ahí comenzó la cosa. Ahí fue que comenzó. Ahí fue que empezó el mal utilizado término que a mí no me gusta repetir mucho, pero que se ha vuelto ya una frase muy popular del llamado chapeo. Sí, cuando eso era megadiva. Por aquello de que las divas eran lo más grande. O sea, una diva era María Calas. Sí, sí, sí. Una diva es, para mí, Cecilia García. Claro que sí. Tremenda. Gran artista. Una diva dominicana, Doña Monina Solá. Sí, sí, sí. Esos son divas. Esos son palabras grandes. Exacto. Entonces, ponele megadiva a este grupo de... Déjame yo no decir porque me van a poner un pito. Sí. Tú dices, pero ¿qué es esto? Y mira que yo no soy ninguna puritana, ni moralista, ni salí de un convento de monja. O sea, Dios me libre de salir de un convento y de que, ¿qué hay de esta gente que repréndelo? No, no, no. Yo no creo en esa cosa. Dios sabe lo que hay. Sí. Y sobre la familia de ustedes, Veras Goico, ¿por qué se han interesado todos? Veo, por ejemplo, un Giancarlo Veras utilizando el Veras Goico en el apellido y no quieren que muera. Mira, eso fue una petición de mi abuela. ¿Cuál es el origen? Yo fui la primera nieta de la familia, o sea, la primera, de los cinco hijos de mis abuelos, yo fui la primera que nació. Entonces, ellos querían como mantener el apellido unido, que no desapareciera, o sea, porque Goico es un buen apellido y Veras es otro. Es como, qué sé yo, todo el mundo tiene dos apellidos. Pero hay familias que lo han hecho y lo han legalizado, como por ejemplo, los Mejías Ricard, o los García Godoy. Sí, también lo han hecho. Y lo han hecho. O sea, esa fue una petición que nació de tu... Eso fue una petición, entonces todos tenemos nuestro primer apellido compuesto y el de nuestra madre. Y ahí fue que nació todo eso. Y ella le dijo que quería que se preservara su apellido, su memoria, que nació de una forma genuina. Sí, ñoñería de los viejos y cosas, porque eso, de una u otra forma, a mí me conocen más claro como Ivón Verasgoico, que si por Freddy, que si esto. Pero no es ni que uno se lo pone para privar en... Claro. No. No se trata de algo que quiera enrotrarse, ni mucho menos. Ni para privar en nada, porque en qué voy yo a privar. Ni mucho menos. En qué voy yo a privar. Ese no fue el sentido. Exacto, eso no fue el sentido. Y de la misma familia, y no quiero buscarte ningún problema, tú me respondes si tú puedes. Tú has tratado de intervenir para las situaciones que se han presentado, por ejemplo, después de la muerte del mismo don Freddy, con el tema de la herencia, el distanciamiento de los hermanos. Siendo tú mayor, trataste tú de evitar de que se viviera quizás el escándalo que se vivió en su momento y de tratar de unificar a esa familia. No, no lo hice porque respeté las posiciones de ambas partes. Con todos me llevo bien. Nunca tuve un sí ni uno con nadie. Sí. Ni con una parte ni con la otra. Pero eran cosas tan íntimas e internas de ellos que independientemente de que yo fuera familia o no, mi deber, estuviera yo de acuerdo con ellos o no, mi deber era quedarme en mi sitio. No, no entendiste que pudiste jugar un papel de mediano y mucho menos, sino que dejaste cada cual con sus motivos. Con sus motivos. Yo sí conversaba con una parte, conversé con la otra en algún momento. No dije para que, ay, pero dejen eso, júntense. Porque yo sabía que era un poco más de ahí. O sea, no era por dinero nada más. Sí. Habían otros asuntos ya de otra índole que estaban arrastrándose que yo quería no tocarlo porque no era a mí que me correspondía. Independientemente de que yo fuera la prima mayor y de que con todos me llevo muy bien. Nos queremos muchísimo. Y bueno, siempre estamos en contacto. Pero en algún momento puede que haya un espacio para la reconciliación. Nunca. Mientras hay vida, uno no sabe. Y evitar el distanciamiento entre hermanos que la gente ha visto, bueno, la familia de ustedes como un ejemplo. Y nosotros somos muy unidos, déjame decirte. Sí, sí, sí. Somos muy unidos, nos llevamos súper bien. Bueno, esta mañana tempranito estábamos chateando en el chat de los primos precisamente. ¿Cuándo es que nos vamos a juntar a un cocinado? Porque siempre hacemos un cocinado en diferentes casas. O sea, somos muy unidos, pero lamentablemente esa coyuntura se dio y se trastornó de una manera para mí muy tonta. Para mí muy tonta porque pudo haberse resuelto de otra forma, más inteligentemente. Más amigable. Y más amigablemente. Y donde se pusiera menos ante la prensa las intimidades y las cosas. Claro, claro, claro. Eso fue innecesario. Pero al llegar hasta ciertos puntos, pues había que legalmente actuar y repartir. Claro, como debe de ser, porque señores. Como manda la ley. Y eso hay tú, porque es que eso es. Sí, sí. Entonces yo no, por eso es que te digo, no entendí cuál era el... No había necesidad de llegar a ese punto. No, no, realmente no. Yo, en mi opinión. Sí. No creo que había necesidad de ninguna manera, porque al final de cuentas, todo tuvo que ser como tenía que ser. Siempre se habla de preservar la memoria de Don Freddy. ¿Cuál tú entiendes que es la mejor manera de honrarlo? Porque se trata del hombre más querido en cuanto a medio de comunicación del país. Sí, sí, sí. Que tiene una figura que pesa, que gravita, que incluso tú ves que a través de las redes sociales la gente coincide con muchas de sus ideas. Que vuelven de nuevo y tú dices, pero ¿dónde ya hubo? Parece que lo dijo ayer. Claro, y tú dices, pero como posible. De las cosas que están pasando ahora en la sociedad. De todo eso. Exacto. O sea, tú entiendes que se ha recibido, se le ha rendido honor como se merecía. O quizás no hemos tenido a nivel cultural y gubernamental alguien que comprenda el contexto, no solamente de Don Freddy, sino que vele por honrar la memoria de grandes personas que han hecho aportes significativos a la comunicación de este país. Bueno, mira, yo creo que hay un gran público que lo honra y lo recuerda y lo respeta. Claro, de las generaciones que más lo disfrutaron. Hay gente joven que no sabe quién fue Freddy Vera. ¿Quién era ese? ¿Un gordo que hacía chete? Me dijeron a mí una vez. Wow. Una muchachita de 15, 14 años. Pero me dio como cosa. O sea, me dio como... Podría preservarse eso. Pero yo creo que debería de ser ya de parte de la familia. O sea, o de sus hijos. O de sus hijos. Que no sé qué pasó con la película. Bueno, según me comentó Jean Carlos, se va a estrenar este 2023. Ya. Estaba ya en la fase final de edición. No, yo sé que estaba editándose hace tiempo. Sí, pero que ya... La pandemia también influyó en la postproducción. Se puso también a hacer otros proyectos de cinematográficos, documentales. Y parece que ahora finalmente es que se va a presentar. Qué bueno. Porque hace tiempo que no hablo con él de eso. Porque siempre hablamos, como te dije. Pero yo creo que hay una gran recopilación de cosas que se pueden preservar de la vida de Freddy Vera en la frente a las pantallas. Aunque todo está en YouTube. Sí. Yo no sé quién es que lo ha subido. Pero se ha subido mucho. Pero todo se ha subido. Mira la escuelota, las comedias. Yo me veo ahí con un pelo largo. Yo muy jovencita, así muñeca. Presentando con Yagna. Las comedias, las situaciones más difíciles también que se enfrentaron. Aquella vez del secuestrador. Del Banco del Progreso, que eso lo vivimos nosotras ahí. Bueno, tú estabas ahí en el estudio. Yo estaba con Yagna y con Freddy Vera. Y aquello era una cosa que era temblando. Temblando literalmente. O sea, los sudores, el miedo, la preocupación. Y mi papá casualmente esa noche estaba en el estudio. Y cuando Freddy Vera arranca por ahí, que Uchilora ya había arrancado también. Se va para allá y mi papá le cayó atrás. Fueron momentos de gran tensión. Mucha tensión, mucha angustia. Una angustia de tú no sabes. Esa fue la mayor angustia que tú has vivido dentro de tu carrera profesional. Sí, literalmente. Que has tenido que mantener la cordura como comunicadora. Exactamente. Y al mismo tiempo salir frente a la pantalla que nadie te viera totalmente horrorizada. No, exacto. Claro, nos veíamos tanto Yagna como yo compungidas ante toda esa situación. Pero uno no podía ponerse de que, ¡ay, estoy mala! No, tampoco así. Porque no somos histéricos, locos. Sí. Pero fue una situación muy dura, muy tensa. Y sobre todo cuando Tío Freddy va para el sitio. Obviamente que el programa no continuó. Después que él se va, porque acuérdate que en esa época no había celulares. No había nada. Desde que estaba transmitiendo como ahora, que tú mandas una imagen. Era una unidad móvil, era sumamente costosa. A las 11 de la noche. Porque estamos hablando de que eso fue tarde. Sí, sí, sí. Que se transmitió todo eso. Estábamos al aire hacía rato. De ese papel que jugaron Don Freddy y el mismo Uchi, ¿qué tú recuerdas de ese momento? Porque estamos hablando de que fue algo altamente sensible. Muy peligroso. Pudieron haber salido muertos. Claro, y donde la población dominicana pues entonces estaba en vilo. El país se paralizó esperando esa noticia. Aquella es una cosa que yo no dormía. Digo, yo no dormía, no. Después me quedaba como con la ansiedad. Porque uno se queda como con ese, como dicen, el shock postraumático. Como de vivir un momento así, sobre todo cuando están tu papá y tu tío en el lugar de los hechos. Yo no fui para allá. Sí. Pero ellos sí estaban. Pero lo que yo recuerdo, mira, y lo voy a decir con mucho orgullo, la valentía. Con la valentía y con la dignidad. Y con la, no sé ni cómo decirte. Sobre todo de Uchi. Que Uchi fue uno de los rehenes. Claro. Que pudo haber perdido la vida en ese estado. Ahí mismo. Eso denota la confianza que existía tanto en Uchi como en Freddy. Sí, eran grandes amigos. Que el secuestrador no atentó contra ellos. No atentó contra ellos porque se manejaron también de una manera inteligente. Claro. Porque se hubieran puesto a hacer cualquier locura. Van y obra. Ese era un tipo que estaba completamente, que no tenía nada allá que perder. Sí, sí. Estaba desquiciado. Sí, estaba desquiciado. En ese momento, esa cara, esa caretica. Yo me soñé muchas veces con esa careta. Ay, Dios mío. Sí, sí. Horrorosa. Aquello era, yo tuve pesadillas con esa careta. Eso fue horrible. Y tuviste que necesitar acompañamiento psicológico. Yo hablé con papi varias veces. Incluso con papi. No acompañamiento, pero papi me manejó. Te ayudó en ese sentido. Me ayudó en ese aspecto. Te dio recomendaciones para superar la opción. Claro, y me dio las herramientas para... Y qué ejercicio desarrollaba, si recuerdas de esos ejercicios que te dio. Bueno, lo de la ansiedad, sí me puso un tratamiento para la ansiedad. Porque eso me creó mucha, mucha ansiedad. Un tratamiento corto, de 20 días. Pero después de ahí ya todo normal. Después de ahí ya todo normal. Y yo, mi hija, mis cosas. Mi hija estaba chiquitica. Y todo. Y cada vez que me, como que me causaba algo, yo hablaba con papi. Y me decía, no, mi hija, mira, a ti no te pasa nada. Y eso no se va a repetir. Y de eso de tu papá. Porque tu papá también tuvo una participación importante. Sí, y sobre todo en el caso Llenas, Aibar. Sí. Eso sí le dio duro a mi papá. Guau. ¿Qué tú recuerdas de eso? Bueno, él fue de los psiquiatras que evaluó a los asesinos. Sí. Y yo recuerdo que uno de los abogados de la defensa, cuando mi papá subió al estrado para decir, lo que había podido, que dijo, ellos no están enfermos. Ellos son dos asesinos. Guau. Ellos no están enfermos. Ellos son dos asesinos. Son unos psicópatas. Entonces, como este señor, ¿cómo se llamaba? ¿Artañán Pérez Méndez? El abogado, el famoso abogado. El famoso abogado, Artañán. Yo recuerdo que le dijo unas cosas como poniendo en duda lo que mi papá, la evaluación psiquiátrica y los estudios que le había hecho a los muchachos, porque le hicieron unas pruebas, que no recuerdo ahora el nombre de las pruebas, que son unas imágenes en blanco y negro, que nada más los psiquiatras entienden. Y toda una serie de evaluaciones más, junto con otros psiquiatras colegas de mi papá. Y lo quisieron poner en ridículo. Ay, Dios mío. Y mi papá se paró en dos patas, mire. Se dio a respetar. Oh, pero ven acá. Hoy estamos locos. ¿Qué le dijo? ¿Qué es tu recuerdo de eso? Yo no me acuerdo, porque mi papá estaba enfermo en ese momento. Tenía un problema de la presión. Y el caso también terminó afectando. Sí, le subió la presión que le puso malo. Al ver esta atrocidad de él. O sea, después de haber pasado por la atención, de haber evaluado a estos muchachos, aunque claro, como psiquiatra le había pasado por otras situaciones. No, el impacto es también de recibir un ataque a su reputación. Pero a su reputación públicamente. Sí. Por este individuo queriendo defender a dos psicópatas. A dos psicópatas que salió uno y el otro todavía está preso. Yo creo que está todavía preso. Ojalá que se quede ahí. Que ni lo saquen. Sí. Eso fue para mi papá indignante. Muy doloroso también. Óyeme, son épocas y son anécdotas que es bueno que se conversen. Sí, que se sepan. Y que se traten. Para eso son estos medios. Claro. Volviendo al mismo Don Freddy, se dice que hace falta su voz. ¿Puede alguien asumir quizás una postura de defensa a los intereses de la población así como lo hizo él? ¿O ese vacío se va a quedar eterno? Yo creo que sí, de uno eterno. Pero nadie, nadie, eso surge, José. Eso surge, no hay nadie que pueda igualar a nadie. No a él, puede incluso hasta surgir una persona más grande todavía. Y qué maravilla fuera. ¿Tú entiendes? Porque no vamos a endiozar a la gente. Pero yo creo que todavía hay personas que no... Yo he oído a gente que fulano es el Freddy Vera de esta época. El mismo Santiago Matías. Señores, pero por favor. Cuando tú escuchas esa expresión de que él es el nuevo Freddy Veras, ¿qué te llega a la mente? Que Freddy Veras se tiene que estar retorciendo en la tumba. Con todo mi respeto, pero Santiago no es un artista. Santiago no es un compositor. Santiago no es músico. Santiago no es un actor. Santiago no es eso. Santiago es un tipo, un gran trabajador, un productor de radio. que se la ha buscado y que... No sé, porque no lo conozco. Ofende y hiere la comparación. Creo que sí. Creo que sí. ¿Y cómo manejas? Como que vamos a ubicarnos. Creo que sí. Porque, óyeme, es más, por lo menos espera que te comparen. Digo, yo no sé quién fue que lo hizo. Pero ¿y cómo ustedes como familia, cuando ven esas publicaciones? A mí me parece una atrocidad. Pero ustedes se han comentado entre familias, cuando lo ven en esos grupos, en esos chatos. ¿Y qué dice la familia? No dice la familia. Pero ya vamos a pegar un veneno, porque ya... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ¿qué uno va a hacer también? ¿Sabe Dios qué lambón? Y perdóname la palabra, que se oye muy fea en mi boca. Pero es que limpia saco para ponerse en buena con él. Entonces le dijo, tú eres el pulano. Señores, vamos a ubicar a cada quien en su sitio. Vamos, vamos, vamos a respetarnos. No porque haya sido mi tío, ¿eh? Puede haberse llamado Juan Pérez. Pero no. Cada quien tiene su mérito logrado, con una trayectoria de vida. Y quizá él termine siendo más grande todavía, que lo dudo. Pero ofende. Pero a mí, a mí eso me... ¿Y por qué en otras oportunidades tú has salido al frente de eso? ¿O te has mantenido siempre al margen, esperando que se hable? Yo me he mantenido al margen. ¿Sabes por qué, José? Tú me lo estás preguntando ahora. Sí. Y yo te lo estoy respondiendo. Eso sí. Claro que sí. Porque yo no voy a mirar por otro lado y decirte, yo no voy a hablar de eso, porque va y Santiago dice. Sí. No, no. Porque no tenemos cuco. Ni miedo, ni nada. Aquí el miedo, como dice Guido Gómez Mazara, aquí el miedo se acabó el 30 de mayo del 61 en el baúl de un carro. Sí mismo es. ¿Ok? Entonces, no hay miedo. Pero, el hecho de que de yo haber salido a decir, y a defender, y a escribir por las redes, o a meterme en un medio, entonces era como, no sé, me hubiera sentido como buscando cámaras. Sí. Y yo he visto las opiniones de la gente, y con eso me basta. Simplemente observando cómo la gente responde ante la comparación. Exacto. Pero eso es una atrocidad. Pero, ¿cómo va a ser? O sea, hay gente que ni siquiera tiene el concepto de esa comparación. Y entonces, pues, se va por el lado del que está pegado, ahora y está vivo. Pero hay que tener un concepto para comparar a la gente. Y yo creo que nadie es igual que nadie, como te dije ahorita, porque hay que ser coherente. Pero hay trayectorias que pesan. Pero hay trayectorias que pesan. Y hay otras que están comenzando. Sí. Y que son diferentes en todo el sentido de la palabra. Son distintos. Claro, porque son contextos distintos. Completamente. Évocas distintas. Formaciones distintas. Distintas. Un público incluso que lo sigue distinto. 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 Son cosas distintas. Entonces, no hay parámetro de comparación. Tú puedes comparar a Mozart con Beethoven. Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Sí. Tú puedes comparar a Bach con Liszt. Sí, sí. Hablando de los clásicos. Claro que sí. Que hay gente que le coge vuelta el cerebro con esos nombres. Que me preguntan, ¿es un pintor? Sí. Sí. A mí me ha preguntado. Pero. Entonces, pero tú no puedes comparar a Bad Bunny con Beethoven. No, imposible. Exacto. Imposible. Porque no tiene, es la B del nombre nada más. Claro. Pero imposible. Por eso te digo, pero hay gente entonces que compara a cualquiera con cualquiera hoy en día. Y no debe ser. Eso yo me lo encuentro una atrocidad. Dios mío. Una atrocidad. Y no es que tengo nada en contra de este señor. Pero ¿te gustaría que él frenase sus declaraciones de este tipo? Ah, yo no sé. Yo no, yo. Es que como quiera, es que. Ah, porque él es el que lo dice. Bueno, por ejemplo, yo he escuchado al mismo Frederick. Martínez, el Pachá, diciéndolo, haciendo la comparación. Y diciendo. Pachá, respétate. Sí. No, porque el Pachá, tú sabes que el Pachá a veces le patina. Sí. Pero lo he escuchado. Pero en el fondo sí sienten que es así. O sea, que debería, debería, la conversación debería girar. Pero, 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 ¿en base a qué? Yo no sé en qué se basan para la comparación. Eso es lo que yo quisiera que se me explique. Por lo menos. Yo entiendo que sí, que deberían. Que deberían de explicar. Ok, ok. Yo comparo este vaso con esta copa. ¿Por qué lo vamos a comparar? Oh, porque mira, esto es igual a esto. Bueno, yo no sé en qué, pero, pero no sabía que a él mismo le gustaba esa cosa. Sí. A él le gusta. A él le gusta. Y en cuanto a esa misma, a esa misma parte, la comunicación se ha comprometido tanto que impide que alguien pueda, en este momento, o que venga una fuerza, o varios protagonistas a asumir posturas. En diferentes ámbitos de defensa nacional. O sea, el interés del lucro personal ha arrestado el impacto social de la comunicación del país. Sí. En cierto modo, sí. Hay mucha gente que se vende. Hay mucha gente que está a la venta, que tiene un código de barra. Así como hay mujeres también que están siempre a la venta. Sí. Hay de todo a la venta. El asunto del lucro, son pocas las personas auténticas. Las personas que dicen, bueno, yo me como un pan duro, pero digo la verdad. Sí. O por lo menos digo esta verdad, o trato de ser la voz del pueblo, o de las personas que necesitan un apoyo, en cierto modo. Sí. Son los menos. Pero son los que rompen esquema. No, y la población tiene una mirada y tiene también, como yo digo, un discernimiento que sabe quiénes son y quiénes son. Y quiénes son. Porque la gente no es imbécil. La gente no es tonta. Quizá no habrán ido a universidades. Quizá no saben hablar dos idiomas. Pero no es imbécil, porque hay una manera, hay una especie como de madurez emocional en la gente. Y más después que se viven tantas cosas. Y que se ven tantas cosas y que, ¿quién no tiene hoy en día un medio de comunicación en la mano? Un celular. Todos. Hay una señora haitiana que me vende aguacate en la puerta de mi casa, que tiene su celular. Me dice, espérate, muchachos, que me están llamando. ¡Halo! A ella. Con su celular y su paquetico. Sí. ¿No es que nada? Sí. O sea, que están informados y la gente sabe. La gente sabe, porque también hace un tiempo, yo recuerdo que había varios temas de debate nacional. Y la presencia es tan fuerte de los medios que a veces uno no se da cuenta de que la misma, por ejemplo, la misma cantidad de residentes de Haití que hay aquí en el país de haitianos es muy importante. Y recuerdo yo que en YouTube, en una semana que había muchos temas de interés, se posicionó un cantante haitiano desde la República Dominicana con una canción que lanzó. Y yo dije, pero mira, esto es un buen termómetro que nos dice a nosotros que ciertamente hay una presencia importante que incide. Claro, incide. Hasta en el mismo algoritmo de YouTube, porque muchos de ellos están consumiendo ese contenido. Claro que sí. Lo ven, se enteran, investigan, lo siguen. Así mismo pasa con lo que pasa socialmente en el país, en todos los ámbitos. Y la gente lo sigue. Entonces te decía, son los menos los que dan la cara. Son los menos los que son los valientes. Porque son los que las marcas no le colocan. Los que no tienen apoyo de ciertas compañías. Porque entonces hay intereses por aquí, intereses por allí. Mira todo lo que ha salido a relucir de los famosos intereses en muchísimas cosas. Sean ciertos o no, ya eso está para demostrarse. Pero han salido a relucir muchas cosas que antes ni siquiera se mencionaban. No se podía. Wow, eso era pecado, pero capital. Tú me entiendes, entonces. Los medios alternativos han abierto una ventana adicional que ha roto con esa hegemonía, con ese control que se tenía desde el establishment, desde el mismo gobierno, para silenciar. Y la prescrita también. Claro. Que hay un, no ponga eso y quita aquello, o ponlo de tal color. Totalmente. Totalmente. Todo eso ha influido. Claro que sí. Y todo eso de alguna u otra manera nos afecta y termina alterando, como que dice, el orden. Porque si hay una manipulación muy fuerte, la población la siente y por eso busca esas voces alternativas que puedan ayudarle a comprender algunos temas. Y las hay y muy buenas. Y desde hace tiempo, y ya ustedes y te incluyo, están posicionados dentro de un gusto popular que a mí me consta que lo tienen. O sea, hay muchos, y en muchas clases sociales, porque los que se hacen los locos y los que son supuestamente dique los afectados, son los primeros que están esperando que ustedes publiquen. Totalmente, sí. A ver qué es lo que van a decir los muchachos de Somopueblo, a ver qué vas a decir tú, a ver qué va a comentar Rafael. Sí, Rafael Guerrero. El Guerrero, exactamente. O sea, gente que ha roto esquemas que quizás en un momento dado uno no comparta la misma opinión de algunas cosas que se plantean. A mí me ha pasado, pero vivimos en una democracia donde hay que respetar y saber escuchar y poner en una balanza las cosas para luego que uno las disierne, entonces decir, bueno, espérate. No, y hacer digerible ciertos temas que a veces se mantienen en la élite y que se le venden a la población con un lenguaje muy sofisticado, cuando en el fondo no es lo que aparenta ser. Exacto. Y es allí donde nosotros empezamos a ahogar el papel. Exacto. A desmenuzar las cosas para que todos las entiendan y para que sepamos defender los intereses de todos los dominicanos. De todos los dominicanos, de todo el mundo. Exacto. Es como el ejemplo que te voy a poner, es como una vez unas navidades que mandaron a hacer un cochinillo relleno que se veía por fuera. Bueno, eso yo lo viví, no es mentira. Le tomaron foto, el puerquito con su manzanita en la boca y todo. Cuando lo cortaron, gusano tenía. Ay, Dios mío. En medio de la mesa de Navidad. Eso es un ejemplo. Sí, sí. Y eso pasa. Te ponen el cerdito, qué lindo el cerdito. Ábrelo. Ahí mismo ya la pudredumbre, ahí comiéndose. Exactamente. Creo que fui bastante gráfica. Claro, pero es bueno, pero es bueno. Pero es así, la realidad es así. Pero es bueno, la realidad es cruda, pero hay que decirla. Hay que decirla porque estamos en una época donde la gente busca las vías necesarias para enterarse. Así es. Y si no se lo dices tú, se lo dice aquel, pero la verdad siempre va a salir a flote. La verdad siempre es como el corcho. Y no hay nada oculto bajo el sol. Tarde o temprano las cosas se develan solas. Así mismo es. Bueno, agradecerte, Ivonne, por esta conversación tan interesante. Oye, qué buen conversado. Claro que sí. Como dije, no fue una entrevista, fue una conversación inteligente porque se trata de una comunicadora que tiene mucha cultura, que tiene mucha madera, que tiene una formación y una historia enriquecedora. Gracias. A la que yo entiendo que debe servir como referencia tanto para los jóvenes que quieren estudiar comunicación. Véanse en este espejo. Véanse en el espejo de ella porque se trata de la autenticidad que se ha perdido mucho también en los medios de comunicación. Sí, hay mucha gente acartonada. Donde la gente lo que quiere es dejar de ser para encajar en un segmento. Entonces, cuando se es auténtico, no siempre se le va a caer a todo el mundo en gracia. No. Pero se tiene como ese apoyo y esa seguridad. Y tu sello. Y tu sello. Que tú sabes que tú no eres una moneda de oro. No. Pero sí eres una persona que está capacitada para estar donde Dios te ha puesto para que tú te desempeñes. Gracias, José. Y eso es lo que tú representas. Gracias por el apoyo y por la invitación, por el conversado y por estas palabras tan lindas. Pero yo creo mucho en eso, en la autenticidad. En que tú siempre y cuando no le hagas daño a nadie y seas una persona que antes de hacer daño puedas ayudar a otros. Claro que sí. Aunque sea con tu trabajo y con comunicar, pues lo haces. También es bueno tener su sello. Y como tú dices, uno no es monedita para gustarle a todo el mundo. Así mismo es. Yo me comprometo a buscar la manera en que tú te encamines a través de esta nueva alternativa en materia de comunicación. Ojalá, voy a ver qué hago, sí. Para que tengas tu presencia, porque tu voz es necesaria. Y además también que ese cerebro está bien amueblado. Gracias, una sillita, una cosa. Gracias, José. Gracias, corazón. Te quiero mucho. Bueno, amigos, recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y seguir a Ivón. Ivón, ¿tú tienes tus redes? Sí. Claro, ¿dónde la gente puede seguir? Allá en Twitter, Ivón Veras Boico, también en Facebook y en Instagram. Ahí está, también disponible para las masterias de ceremonia, que lo hace bastante bien. Yo no bailo, ni canto, ni me de patillo, pero por el resto... Gracias, amigos. Gracias a ti. Bye, bye.